Música Bueno chicos, la pregunta que me han interesado es ¿Por qué me obligan a hacer actividad física? Porque si no haces actividad física vas a, en español vas a quedar gordo y te puede dar un paro cardíaco La respuesta que más me llamó la atención fue el de Diego porque dijo que si no hacemos ejercicio todos vamos a estar gordos Te hacen hacer para que no seas gorda, para que, para que puedas, para que puedas una cintura, para que puedas ser flaca Bueno yo pienso que te obligan a hacer actividad física para que también tu imaginación se agarcite y no estés estando de esfuerzo mental y te enfobes Yo creo que no hay que hacer actividad física por la salud, ¿no? Pero la actividad física te cansa demasiado Es bueno hacer, pero no en exceso ¿Cómo están? Mira yo siempre hago educación física ¿Y por qué hay que hacer deporte? Yo creo que hacer deporte es bueno porque también nos divierte ¿Y quiénes serán los especialistas en este tema? Los deportistas Yo creo que sería, tendrías que ir a un colegio y preguntar a un educador, un profesor de educación física Creo que un científico del cuerpo humano porque se encarga de saber las cosas de eso Yo creo que le puedes preguntar a un deportista Bueno chicos, esta aventura le voy a dar a Diego ¿Por qué no obligan a hacer actividad física? Esa pregunta me gustaba porque quería saber para qué te ayudaba a hacer actividad física Quería conocer también personas que se especialicen en eso ¿A dónde podría ir? Yo te recomiendo que vayas a donde un pediatra o un médico de estudios generales del cuerpo Bueno, muchas gracias, chao Chao, chao Chao ¿Le podrá ir bien? Sí ¿Qué sería lo peor que le puede pasar? ¿Por qué se puede ayudar? Que no encuentre a nadie que le quiera ayudar No, 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 no Oye tú hijo, tengo pacientes, no me molestes aquí por favor Un psicólogo que no sea psicóloga O un psicólogo que lo atienda a Diego y luego el psicólogo tenga que ir a otro psicólogo Él es Diego, un habitante ejemplar del distrito de San Martín de Porres A sus cortos ocho años de edad es una persona bastante divertida, curiosa y perfeccionista En realidad voy a cumplir nueve años A él le encanta pasar los días y divertirse en compañía de su papá Orlando, su mamá Yolanda, su perro Caiba, su conejo Pinky y sus dos pericos, Poppy y Pipa Mis amigos dicen que tengo un zoológico en mi casa En el colegio le encanta jugar al fútbol Es muy aplicado en las clases de ciencia y de comunicación Sin embargo, en las clases de inglés no la pasa tan bien Le gusta la sensación que ocurre cuando su cuerpo toca el agua La tranquilidad y el silencio que siente cuando nada Le encanta ir al cine, practicar y ver magia y leer el diario de Greg Aunque hace tiempo que ya no lo lee, en verdad le faltan siete libros Le gusta la música japonesa, especialmente la música de Naruto Porque es la historia de un ninja diferente a otros ninjas Dos de sus cualidades son Las matemáticas y dibujar bastante bien Y dos de sus defectos son Sí, ya sé que no soy buena en el inglés y que necesito ayudar un poco más a mi mamá Le gustaría ser actor, construir un edificio y también ganar el Oscar 2025 Él es Diego Orlando Romero, nuestro Casa Aventuras La pregunta que me ha tocado el día de hoy es ¿Por qué nos obligan a hacer actividad física? Yo opino que para estar sanos y para estar en buena forma Mi primera actividad consiste en encuestar a niños de un colegio Que está al frente, justo acá Les voy a preguntar qué deporte les obligan a hacer ¿Qué deporte les gustaría hacer en vez del deporte que están practicando ahorita? Estoy a punto de entrar a un salón de clase ya que estoy en un colegio Y pues espero que me dejen entrar Bueno maestra, ¿puede interrumpir su clase un rato? ¿Qué deporte practicas? Básquet ¿Quién te obliga a practicar básquet? Profesor Hay otro deporte que me interesa más ¿Cuál? El volei El fútbol ¿Quién te obliga? ¿Y por qué crees que te obliga? Mi mamá Para que tenga más físico Practico el básquet y no me obligan Me gustó la encuesta Aunque los niños están muy palteados O sea que tenían miedo de hablar Hablaban muy bajito Apatismo ¿Quién te obliga? Mi profesor Para competir Me gusta el fútbol y es necesario para tener físico Atletismo Básquet ¿Por qué crees que te obliga? Porque debería ser algo bueno para nosotros Bueno chicos, me han ayudado un montón Así que gracias y chao Chicos, lo que voy a hacer ahora es mi reto Estoy muy entusiasmada por saber lo que es Bueno, como reto me gustaría saltar saltasoga Hacer juegos Pero más que nada saltasoga en mí Es algo que a mí me gusta mucho Tienes que formar dos equipos Y organizar una carrera de postas Con disfraces Debes establecer las reglas de la carrera Explicarlas y luego competir Cuando leí mi reto me asombré un montón Porque es algo tan divertido Como hacer carrera de postas Bueno chicos, estos son los disfraces Y ahora se los voy a explicar cómo va a ser Los disfraces tienen tres partes Uno, dos Y este es el tres El juego consiste en que Nosotros debemos agarrar una pieza Y nos vamos a poner De ahí volvemos Corremos a agarrar la otra pieza Y volvemos Y al final agarramos la última pieza Y corremos Y el que llega primero gana Bueno chicos, ahorita estoy en un colegio Llamado Corazón de Jesús Y ya elegí Y ya seleccioné Cómo van a ser los disfraces El que a mí más me ha gustado Es de la árabe Entonces yo voy a hacer la árabe Bueno, yo no sé quién va a ganar la carrera Pero espero que todas ganemos Yo creo que este reto va a ser un reto cumplido ¿Sabías qué? El ejercicio físico es importante para tu salud Porque te ayuda a mantener un peso adecuado Es bueno para el corazón y el sistema circulatorio Previene la diabetes Fortalece los huesos y músculos Mejora la digestión Y así te ayuda a dormir mejor En el bloque anterior Diego entrevistó a unos niños que estaban muy palteados Y hablaban muy bajito O sea que tenían miedo de hablar Hablaban muy bajito Mientras que en un colegio de Lima Araceli preparó todo para participar en una carrera llena de disfraces Veamos ahora Cómo Diego descubre que toda actividad física puede ser un gran deporte Ahorita voy a entrevistar a un doctor Yo voy a estar acá Y el doctor va a estar acá No quiero que te quedes quieto Sino que te vayas moviendo ¿Me has entendido? Sí Bueno No lo hagas mal porque si no lo vamos a repetir Y si hace mal la repetida vamos a repetir la repetida Y si hace mal la repetida de la repetida de la repetida Lo que voy a hacer ahora es entrevistar a un doctor Adelante por favor Hola Diego ¿Qué estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Cristian Húngaro Yo soy psicólogo del deporte Trabajo con los deportes de elite del Perú Una parte de mi hipótesis está mal Porque deporte no está en la actividad física El deporte es como agregarle una competencia a la actividad física Un deporte es una actividad física ¿no? No, no necesariamente Una actividad física puede ser cualquier cosa que tú realices Con la finalidad que genere movimiento Por ejemplo bailar, caminar, rodar Es una actividad física Pero cuando le añadimos el elemento competencia Es decir que tú vas a rivalizar con otros compañeros por ejemplo Se convierte en deporte Lo que me sorprendió es que hay muchos más deportes de los que yo conocía Por ejemplo el del caballo No conocía ese Equitación Algo así era Sí, era equitación O puedes tener deportes que tienen que ver con un poco usar animales Como puede ser la equitación Tú usas un caballo para poder realizar tu deporte Entonces es muy importante la convivencia que tenga El jinete con su caballo Para enseñar al caballo a realizar determinado tipo de ejercicios Como son saltos O una serie de acrobacias por decirlo de alguna manera Ah, sí Sé que detrás de esa pantallita Hay algunos niños que reniegan Porque su papá le dice Hijo, vamos a hacer deporte No papá, no, no quiero El deporte tiene que ser uno que le guste Bueno, nos vemos después de un rato En la segunda parte de mi reto Sí encontré a las chicas y estuve muy feliz Hicimos la carrera de pozas Una era una vaquera La otra era de una, como una actriz de gris Y la otra era Doña Florinta Y yo fui una árabe Bueno, chicas Esto es la campista en que nosotros vamos a estar en la primera fila Y después de esa fila vamos a agarrar una prenda Nos vamos a poner la prenda Vamos a venir hasta este lugar Volvemos Agarramos la segunda prenda Y nos vamos de nuevo Y la que llega al primero ganó Detrás de la línea, por favor 3, 2, 1, ya Tiene que volver Tiene que volver Ya Se quedó última Bueno, fue muy divertido Me divertí un montón Hicimos al final como un reto cumplido Y comenzamos a bailar Quería bailar Me puse a bailar Al final todas nos logramos vestirnos Todas fuimos ganadoras Bueno, chicos Esto fue un reto cumplido Mi reto anterior fue un reto intermedio Pero ahora Fue un reto cumplido Y yo quería que sea un reto cumplido Ya nos vemos en otra oportunidad Bueno, chicos Esto fue un reto cumplido En Perú hay muchos lugares donde puedes hacer actividades físicas al aire libre Como el pentagonito y el malecón de Miraflores en Lima La ciclovía de la calle San Martín La ciclovía de la calle San Martín en Ica El gimnasio al aire libre en Kennedy Hills Trujillo El parque polideportivo de Cajamarca Y la ciclovía de la avenida Charcani en Arequipa Busca uno que te quede cerca Y a moverse se ha dicho Lo que vamos a hacer ahora es dar un recorrido por el Complejo Deportivo de la Universidad de Lima En este lugar voy a pedirle a alguien que me ayude a conocer todas las canchas de deporte Con esta actividad voy a ayudar a los niños a que vean qué deporte hay A ver si les gusta uno Hola ¿Cómo estás? Yo soy Germán Posadas ¿Tú eres? Diego Diego, siéntate Diego A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy buscando respuesta a una pregunta A ver, dime ¿Por qué no me obligan a hacer deporte? Y por eso Si me podrías ayudar En esta aventura me ayudó Germán Posadas Que me dio un gran recorrido por todo el lugar Cuando fui a la cancha de fútbol Fue muy bonito Porque era demasiado grande No pensé que iba a ser tan grande Mira, este campo son tamaños oficiales del campo de fútbol Acá entrenan nuestro seleccionado que es de la Universidad de Lima Juegan todos los alumnos que vienen a practicar en forma libre Y este campo también lo dividimos en tres De tal manera que pueden jugar el fútbol siete que se le llama Yo quería meterme en la piscina Incluso creo que me mojé un poco los zapatos Cuidado, te mojas porque ahí está el agua El agua viene por acá porque se va por unas rejillas y recircula el agua En realidad Nos obligan a hacer deporte Que es por nuestro bien Para estar sanos Para estar en buena forma Y pensar mejor Chau chicos Ya los ven en una próxima oportunidad En el bloque anterior Vimos como Araceli se divierte con sus amigas creando un nuevo deporte Por otro lado, en la Universidad de Lima Diego queda maravillado al descubrir un campo de fútbol reglamentario Veamos ahora el divertido reportaje de Diego Orlando Romero Grabar mi reportaje fue muy bonito Porque no solo fui a grabar normal También aprendí nuevas cosas Estoy muy contento de ser un casaaventurero Me siento nervioso Porque no sé qué va a pasar en el reportaje Si ha salido bien, si ha salido mal Bueno chicos Entonces acompáñenme a ver mi reportaje La pregunta de investigación que me tocó es ¿Por qué nos obligan a hacer actividad física? La actividad física tiene que ver con tu desarrollo como persona La actividad física ayuda a que las personas, por ejemplo Prevengan la obesidad ¿No? Tenga mejores hábitos para dormir Es un tema de educación de la persona a hacer actividad física Está relacionado con el aseo Está relacionado principalmente con la búsqueda de diversión sana Visité el complejo deportivo de la Universidad de Lima Acá vienen los alumnos nuestros de la Universidad Los alumnos que vienen a seguir una profesión Vienen a complementar la parte académica con la parte deportiva Porque definitivamente hacer deporte ayuda a las personas a ser mejores Les da agilidad mental, agilidad de salud Para mí la actividad física es todo lo que tenga movimiento muscular Quiero enviarle un mensaje a los niños Que es importante hacer actividad física Porque si no vas a tener enfermedades No vas a estar sano No vas a tener problemas de peso No vas a poder pensar bien, etcétera ¿Sabías que? Existen diferentes complejos deportivos a nivel nacional Como por ejemplo Los de Carabahillo, Independencia y La Victoria en Lima El Parque Coripata en el Cusco El Elías Aguirre en Chiclayo Los Vegetales en Moquegua Y el Chepén en Trujillo ¡Mayday! ¡Mayday! Toma una mochila Empaca todo tu material digital Y acompáñanos en nuestras próximas aventuras Si quieres volverte un experto Con el celular, cámara, webcam y computadora Pues sigue nuestros divertidos tutoriales Para convertirte en parte de nosotros ¡Cambio y fuera casaventurero! ¡Cambio y fuera casaventurero! ¡Cambio y fuera casaventurero! ¡Gracias!